Reconocimiento y detección de marchitez por Fusarium raza 4 tropical. La marchitez por Fusarium raza 4 tropical, también conocida como FOC R4T, es una plaga que afecta a los cultivos de musasias. Esta plaga es causada por el hongo del suelo Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical, y se ha detectado su presencia en los cinco continentes del mundo. En América, se ha reportado en Colombia en el departamento de La Guajira, donde tiene el estatus de plaga cuarentenaria con distribución restringida y está bajo control oficial del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, y en Perú, en el departamento Piura, bajo control oficial por Cenaza Perú. La marchitez por Fusarium raza 4 tropical, es considerada la mayor amenaza de las musasias a nivel mundial, por lo que saber identificarla es fundamental para su prevención, vigilancia y manejo. ¿Cómo se detectan las plantas sospechosas? Existen algunos síntomas externos que ayudan a detectar plantas sospechosas, como pueden ser el más típico, es el amarillamiento de las hojas. Este empieza desde las más viejas hasta las más jóvenes, y desde el borde de la hoja hacia la nervadura central. En ocasiones, el amarillamiento descrito no es tan evidente, pero otros síntomas menos frecuentes pueden ser también sospechosos, como el síndrome de hoja verde, que produce doblez en las hojas, quedando colgadas en forma de falda. La afectación en el ritmo de emisión foliar, con hojas apicales más cortas y crecimiento anormal y las rajaduras en la base del pseudotallo. En el interior de la planta, los haces vasculares presentan necrosis continua de color café rojizo. Otros síntomas que pueden ayudar a identificar las plantas afectadas son los racimos, que pueden emerger distorsionados, no ha llenado de frutos y algunos tienen una emergencia anormal o aborto. Los raquis o vástagos pueden también presentar necrosis de coloración café rojiza muy leve internamente. Es importante resaltar que la fruta del banano no es afectada por el hongo. Los síntomas descritos anteriormente se presentan en su gran mayoría en plantas entre 5 y 9 meses de edad, coincidiendo con la diferenciación floral, floración y formación de racín. Los hijos o hijuelos de plantas afectadas por la marchitez por fusarium generalmente permanecen asintomáticos. En algunos casos y dependiendo de la cantidad de inóculo en el suelo, el grado de susceptibilidad de la variedad y la intensidad de la enfermedad en el cultivo, los síntomas se pueden presentar en plantas más jóvenes, con menos de 5 meses de edad. Las plantas de las variedades del subgrupo Cavendish, como gran enano, valery y williams, o de plátanos con síntomas similares a los ya descritos para la marchitez por fusarium, constituyen eventos sospechosos del FOC R4D. Hay algunas plagas de las musáceas que tienen similitudes con la marchitez por fusarium. Ahora aprenderemos cuáles son esas plagas y cómo diferenciarlas. El moco es una plaga bacteriana ocasionada por la bacteria Rastonia solanacearum, raza 2. Las plantas afectadas por moco también presentan amarillamiento de las hojas. Sin embargo, al contrario del provocado por la marchitez por fusarium, los síntomas generalmente comienzan de las hojas jóvenes hacia las más viejas. Usualmente los hijos de las plantas adultas enfermas también presentan síntomas. Internamente los síntomas de moco y la marchitez por fusarium podrían confundirse. La apariencia acuosa y la presencia de exudado bacteriano, que suelen presentarse en pseudo-tayos, y el rizomas de plantas afectadas por moco están ausentes en las plantas afectadas por la marchitez por fusarium, y pueden ayudar en la diferenciación. Las plantas afectadas por moco suelen presentar síntomas en los frutos, lo cual nunca sucede en las afectadas por la marchitez por fusarium, por lo que constituye un síntoma diferencial. La pudrición blanda bacteriana o erwinia, causada por las bacterias Dickeia paradisiaca y Pectobacterium carotoborum. Los síntomas son amarillamiento irregular, tanto de hojas viejas hacia hojas más jóvenes, si la bacteria está afectando el cormo o viceversa, si la afectada es la hoja bandera o cigarro de la planta. En todo caso, internamente se observa pudrición acuosa generalmente con olor pétido en cormo y pseudo-tayo. Esta plaga se presenta comúnmente de manera esporádica, sobre todo en áreas sujetas a encharcamiento y con problemas de drenaje. Y es la plaga que tiende a confundirse más con la marchitez por fusarium. El virus del rayado del banano PSB, Banana Street Virus, puede presentar similitudes en alguno de sus síntomas. Con la marchitez por fusarium, causa síntomas en hojas provocando estrías cloróticas anecróticas, desarrollo anormal y ruptura longitudinal del pseudotayo, esta última confundiéndose con la sintomatología ocasionada por la marchitez por fusarium. También se pueden presentar interacciones entre plagas como moco más erwinia, marchitez por fusarium más erwinia y moco más marchitez por fusarium. Ya hemos visto cómo identificar plantas sospechosas de estar infectadas por la marchitez por fusarium, cómo reconocerlas de otras enfermedades que presentan síntomas similares. Es importante además reforzar la detección temprana de la plaga mediante 1. Capacitación de los trabajadores de campo en reconocimiento de síntomas 2. Definición de un esquema de monitoreo representativo para el recorrido del área del cultivo 3. Establecimiento de frecuencias o períodos de monitoreo 4. Realización de registros del recorrido de vigilancia o mapas 5. Verificación de la disponibilidad de tecnologías de procesamiento de imágenes digitales que puedan ayudar en la detección de área de plantas sospechosas. ¿Qué hacer ante un evento sospechoso de FOC R4T? Ante un caso sospechoso de FOC R4T es importante seguir al pie de la letra las siguientes orientaciones. 1. Informe a la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria o a autoridades nacionales competentes. 2. Marque y encierre el área afectada con cinta amarilla u otra barrera. 3. Prohíba el tránsito de todo personal hacia la zona afectada. 4. No realice cortes o inspecciones internas a las plantas afectadas. Esta labor será realizada exclusivamente por técnicos capacitados. 5. No movilice suelo o material vegetal desde el sitio que presenta síntomas sospechosos. 6. Implemente todos los procedimientos de desinfección para la entrada a la finca. 7. Realice lavado y desinfección de calzado y herramientas utilizadas para todas las labores de cultivo. Recuerde que Fusarium, raza 4 tropical, es un patógeno cuarentenario bajo control oficial. Cualquier caso sospechoso debe ser informado inmediatamente. OIRSA, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria. Alliance Bioversity International y SEAT Centro Internacional de Agricultura Tropical. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.